Con bailes típicos, comidas tradicionales y mucha alegría empleados de la Asamblea Legislativa celebraron los 194 años de vida independiente de Costa Rica. Me parece que es importante rescatar un momento histórico y renovaba hoy en mi participación el hecho de que podemos seguir siendo críticos y autocríticos de nuestra democracia y eso al final y al cabo conlleva a seguirla fortaleciendo y tenemos esa oportunidad de poder ser críticos, otros países no tienen esa oportunidad. La Biblioteca del Congreso organizó evento con el fin de unirse a las celebraciones del 15 de septiembre que realizamos cada año, todos los costarricenses. La actividad participó los niños de la Escuela Castella de cuarto grado quienes presentaron diferentes bailes típicos. El vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Luis Vázquez, aprovechó la actividad para comentar a las personas que estuvieron en el evento sobre la construcción del nuevo edificio. Esperamos este nuevo directorio legislativo estar no poniendo la primera piedra, haciendo la primera excavación el próximo año, a principios del próximo año, va a ser una construcción mucho más ágil, más rápida, más limpia, porque las tres etapas del edificio se van a realizar en un mismo tiempo, finalizando, esperamos nosotros en 24 meses, la totalidad de los edificios, tanto de diputados, oficinas de diputados, la planta administrativa y lo que es el plenario. Además, el fortalecimiento, el mejoramiento de los edificios patrimoniales y culturales. La iniciativa es liderada por la Oficina de Prensa, Protocolo y Relaciones Públicas.